Música Visité al grupo adulto mayor Manos Bandadosas de Boca Sur en San Pedro de la Paz momento en el cual pude compartir con las integrantes recordar algunos apoyos que en el pasado les pude brindar particularmente para poder viajar en mejores condiciones a algunos sectores fuera de la comuna y comprometí naturalmente mi apoyo para poder seguir avanzando en realizar actividades que puedan ayudarles a pasarlo bien a las integrantes de este club de adulto mayor que merecen sin duda alguna todo nuestro apoyo y cariño Música Música Música